Con arbitraje salvadoreño, la selección de Cuba se enfrentaba a Guatemala, partido disputado en Charlotte. El Salvador necesitaba que ambas selecciones terminaran empatando para clasificarse a los cuartos de final. Arrancaban las acciones del partido y Guatemala iría primero al ataque sobre los 4 minutos cabezazo. Y mejor en el fondo, guerra para mandar el tiro de esquina. Se salvaba la selección de Cuba que tenía este tiro libre y era el portero Paulo Mota, el que terminaba desviando y salvando a los chapines. En esta oportunidad no llegaban al cierre. Tiro libre para Cuba, el disparo y la pelota que pasaba cerca. El portero Paulo Mota solo veía como la pelota se iba desviada. Otra para Guatemala, el disparo y la pelota que se iba sobre la portería de Cuba. Más oportunidades para los cubanos ya en el segundo tiempo. Encontrarían el único gol del partido, el cabezazo de Michael Reyes para darle la victoria de esta forma a la selección de Cuba sobre Guatemala. Este resultado estaba dejando fuera de toda posibilidad de clasificar a cuartos de final a la selección salvadoreña. Guatemala anotaba y marcaba el 1 por 1 al 78, pero iba a ser anulado. El árbitro sanciona a falta y decía que no había gol para los chapines. Otra para Guatemala y mejor el portero Guerra al tiro de esquina. Nuevamente se salvaba Cuba, que había caído por goleada en este grupo, pero logra hacer más puntos que el Salvador y se clasifica a los cuartos de final de la Copa Oro de CONCACAF. Continúan los malos resultados para el Salvador y poco a poco se escapan las posibilidades de sumar en el medallero para nuestro país. La medallista olímpica y mundial, Cateruna Lauren, de Estados Unidos, no dio lugar a sorpresas y superó a la salvadoreña Ilina Abullarade por 6-2 en la ronda eliminatoria del tiro con arco en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. Abullarade tuvo un buen comienzo al ganar el primer set, pero la reacción de la norteamericana de 41 años fue mejor y sacó a relucir su rodaje olímpico y mundial al dominar los tres sets continuos. En puntos, el dominio de Lauren se confirmó con 101 contra 96 de la salvadoreña. Además, Marcelo Acosta nadó los 200 metros libres, prueba que cerró en cuarto lugar con tiempo de 1'51'77 y se quedó sin opciones de pelear por medallas en esta prueba de la natación de los Juegos Panamericanos. Fue la segunda prueba de cuatro en las que competirá el tritón salvadoreño. Acosta no clasificó a la final de los 100 metros libres y tampoco a la de los 200 libres. Su entrenador, Oscar Moreno, declaró que ambas pruebas no son la especialidad del nadador. Estudiantes con discapacidad buscan clasificar a los Juegos Codicader, nivel intermedio. El presidente del INDES, Jorge Quesada, inauguró los octavos Juegos Deportivos Nacionales para estudiantes con discapacidad, que albergarán a más de 200 atletas en las disciplinas de atletismo, fútbol, parasordos y natación. Yo contento, alegre con esta fiesta deportiva y no dudamos de que vamos a sacar grandes atletas que también en el futuro nos puedan representar en los Juegos Panamericanos, que es otra de las grandes citas que también tenemos. La sede de este importante evento deportivo son las instalaciones del Estadio Jorge Mágico González, que albergan las disciplinas de atletismo y natación, en las que ya se dieron las primeras competencias y premiaciones. En el evento participan atletas de 25 centros educativos especiales de los 12 departamentos del país, quienes son alojados en la Villa Cari. Iker Casillas ya está en Holanda para comenzar los entrenamientos con su nuevo club, El Porto. A su llegada fue recibido por Lopetegui con un abrazo. El guardameta pide volver a la normalidad y solo ser un jugador más de fútbol. Yo lo que quiero ya es la tranquilidad y la rutina del día a día y sentirme jugador y dejar de ser noticia para convertirme en uno más y ya está. Estar otra vez con mis nuevos compañeros y poder ejercitarme, que es lo que quiero, volver a ser futbolista. El nuevo técnico del Real Madrid, Rafa Benítez, dio sus primeras declaraciones sobre la salida de Iker Casillas y aclaró que no le quedó más que respetar la decisión del portero. Es el mejor portero de la historia del club, ha tomado la decisión de ir a otro equipo, ha tomado la decisión de salir y yo como entrenador tengo que respetar esa decisión y tengo que desearle toda la suerte del mundo. Cerramos los deportes en el ciclismo. El polaco Majka culminó la primera escapada larga del Tour y se impuso en la undécima etapa del Tour de Francia tras culminar en solitario la primera escapada larga de la edición y conseguir así, en Cauterators, su tercer triunfo en la ronda gala. Entre los favoritos, la segunda etapa de los Pirineos de la edición, con el ascenso a Aspin y el Tourmalet. No supuso pelea, aunque el italiano Vincenzo Nivala, defensor del título, se quedó en el último suspiro y perdió 50 segundos de meta con el Maggiota amarillo del británico Chris Fromm. Roberto Avelar, Telenoticias 21 Avelar, Telenoticias 21 Avelar, Telenoticias 21